Parece la cripta de Invernalia, pero en realidad es un parque de Queens, Nueva York. Es la localización del sexto y último trono que la productora de la serie de culto Juego de Tronos HBO había escondido por el mundo y que ha aparecido en el parque Fort Totten. El imponente sillón, compuesto por decenas de espadas y que ha sido uno de los símbolos más reconocibles del programa, fue encontrado por Melanie Joaquín, una oficinista de 22 años. Este viernes, cientos de personas se acercaron al lugar y esperaron pacientemente varias horas para hacerse una foto en el popular trono, que puede visitarse hasta el próximo 1 de abril. Joaquín explicó que estaba en su casa descansando cuando vio las imágenes del último trono y reconoció de inmediato el lugar en el que se encontraba y salió corriendo hacia allí para, al llegar, ser coronada por el equipo de HBO. Otro de los seis tronos de la serie fue encontrado el pasado sábado a los pies del Castillo de Atienza, en Guadalajara, provincia española a la que vuelve Juego de Tronos, ya que su Castillo de Zafra fue uno de los protagonistas de la escena de la Torre de la Alegría. Los otros cuatro tronos se han ido encontrando en los últimos diez días en Tumblr Ridge, Canadá, Beberibe, Brasil, Passelwood, Reino Unido y Björkliden, Suecia. La llegada del invierno a Poniente podrá verse en HBO a partir del próximo 14 de abril en Estados Unidos y el 15 de abril en España.